Viajar por nuestro país es una oportunidad para conectarnos con nuestra cultura y vivir experiencias únicas. Durante estos viajes, los peruanos presentamos determinados hábitos, características de consumo y motivaciones que PromPerú ha identificado y publicado en el estudio Perfil del Vacacionista Nacional 2016. Los resultados señalan que en el 2016 se realizaron 4.780.000 viajes por recreación dentro del país, 136.000 más que los registrados en el 2015. Entre los destinos favoritos se encuentran Lima, Ica, Junín, Arequipa y La Libertad. En promedio, el vacacionista nacional tiene 38 años. Durante su viaje, permaneció cinco noches y gastó 489 soles. La cuarta parte de este monto fue destinado exclusivamente a alimentación. Ocho de cada diez personas que viajaron por el Perú dedicaron una parte de sus ahorros a estas vacaciones. El alojamiento utilizado fue la casa de familiares o amigos con 38%. Este porcentaje sube a más de la mitad en el caso de los vacacionistas chiclayanos, yuranos y trujillanos. 40% viajó para descansar y relajarse. Esto podría explicar que los visitantes elijan dentro de los cinco principales aspectos para elegir un destino, la naturaleza y los lugares que brinden una sensación de tranquilidad. 22% de los peruanos que viajaron durante el 2016 lo hicieron en pareja. 27% con familiares y amigos y 28% con su familia. El estudio való a los turistas nacionales de Lima, Arequipa, Chiclayo, Viura, Trujillo y Huancayo, siendo las ciudades que aportan el mayor número de viajeros a nivel nacional. El uso del transporte aéreo ha venido incrementándose en los últimos años. Es así que en el 2016, el 13% de los vacacionistas viajaron en avión. El que viaja por vía aérea gastó 721 soles, es decir, 230 soles más que el vacacionista promedio. Los resultados arrojan que, en el 2016, los viajes nacionales generaron un gasto total de 2 millones 335 mil soles, 12% más que en el año anterior, demostrándose que el turismo es una actividad dinamizadora de la economía. Para más información, descarga el Perfil del Vacacionista Nacional 2016 en la web de Turismo Inc.